Soy de enero norte, nací en Nuevo León y bailo en guapango, de puta y talón Soy muy libre como el viento, soy ambiente y ganador Me gusta armar el relajo con los amigos de mi estimación Aunque vivo en Texas, voy a Nuevo León A ver a mi gente, a ver a un amor Me gusta ir a las pachangas, a Ramón en Nuevo León Después me voy a Linares cantando un corrido cualquier canción Por esos lugares, me gusta comer Típicos platillos, hay por Monterrey Un cabrito hecho frisada, o huevos con machacado También las flores de palma, platillo silvestre muy bien sazonado Que bellos paisajes, que verdes praderas Hermosas mujeres, me dan por mi tierra Huelen a flor, de naranjo, de gran y monte morelos Colosa es la sierra madre, me siento dichoso de ser de este suelo Ya andando en Linares, soy una tambora Con dos clarinetes, allá entre la bola Ya pasemos la petaca, voy llegando a Cerro Prieto Anda bailando un guapango con un acordeón y con un bajo sesgo China y Cadereita, son mis correderos Que me alegra el alma, cuando miro el cerro De la silla, Monterrey, sustana del mundo entero Bonitas son las costumbres, aquí me encontré con mi amor verdadero Así es como me paseo, por todo mi nuevo león Me despido, de mi raza, pegando unos gritos como esta adición ¡Gracias!